Hola, soy Eduardo Gomez Currado de segundo de bachillerato C y en cuanto a mi experiencia el formulario ha sido muy muy buena ya que al imprimirlo me he podido concentrar en estudiar más la lógica de la física y cómo funciona la física en vez de estar memorizando fórmulas para aplicarlas el día siguiente. Considero súper importante y recomiendo el uso de este porque es como nuestra biblia de información estos tres años ya que tiene todas las fórmulas y están súper ordenadas. En mi caso soy una persona bastante visual aprendo muchísimo más cuando me enseñan con dibujos o con imágenes o incluso videos es por eso que el formulario de física me ha ayudado bastante porque no solamente contiene las fórmulas que estamos estudiando sino también contiene dibujos y aparte de eso definiciones de los temas después de todo física se aplica bastante en la vida cotidiana y eso da una mayor visualización de lo que estamos tratando. Y me parece que está muy bien hecho ya que lo diseñamos con nuestro profesor que sería Diego Cadena juntos con los estudiantes para que sea más dinámico pero bien o mal a veces son muchas fórmulas que uno no se puede memorizar por más que quiera. Bueno mi nombre es Diego Cadena, soy docente de física. Hemos visto la necesidad de desarrollar en conjunto con otros docentes un formulario que abarque diferentes tipos de información con respecto a la asignatura de física. Esta organización ha sido apoyada por los estudiantes con la finalidad de que ellos tengan una mayor aceptación de este formulario. Esta fue una experiencia muy enriquecedora tanto para chicos como para los docentes porque se hizo un trabajo en conjunto y una colaboración para lograr que los estudiantes obtengan una información de manera más organizada y de esta forma pueden tener mejor desarrollo en lo que viene siendo la materia de física.